Con la aplicación de la tecnología de la lluvia sólida, se podrá resolver el problema de la escasez de agua en el sector agropecuario de Coahuila, afectado por la intensa sequía que se registra desde hace ya casi dos años. El científico del Instituto Politécnico Nacional, Sergio Rico Velasco, hizo una presentación de su producto. Por lo tanto, agregando esta técnica de lluvia sólida, que se trata de un polímero, se pueda solidificar la lluvia y guardarla en costales. Con lo que cabe, en una tapa de refresco, que es nuestra unidad de medida, podemos solidificar un litro de agua de lluvia. Con este litro de agua de lluvia, lo podemos mezclar con tres litros de tierra seca. Y esto nos permite tener, entonces, cuatro macetas de un litro de tierra húmeda. En términos comerciales, este frasco cuesta 200 pesos, pero se pueden obtener 200 litros de lluvia sólida. Representaría tener un peso o un costo por cada litro de lluvia sólida. Asistió a la presentación el director del SEAS, Ricardo Aguirre, funcionarios de la Zagarpa y productores. El secretario de Desarrollo Rural, Nuega Raza Flores, dijo que esa técnica podría aplicarse en Coahuila. Si hay ahorros sustanciales, por ejemplo, en un 70% en el uso del agua, en el consumo de agua, por ejemplo, y hablamos del cultivo de la alfalfa, que es un cultivo demandante en la comarca lagunera y en todo el estado, pero sobre todo en la comarca donde siembra mucho forraje. Gracias.